Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a este seminario en el que vamos a ver la TWS y algunas de sus herramientas. Vamos a ver ese título a nivel intermedio porque vamos a ver un poquillo más de lo que vemos en los seminarios introductorios. Voy a compartir mi pantalla con ustedes en un momento. Si tienen algún problema de sonido, hagan clic en este botón de audio. Si quieren hacerme preguntas, pueden ir introduciéndolas en el chat. Si veo que son relacionadas con lo que estamos viendo, pues las contestaré y si no, al final haremos un turno de preguntas y de respuestas. De acuerdo. Bueno, pues sin más, voy a compartir mi pantalla. Creo que ya tengo algo. Bien, muchas gracias. Me dicen que el sonido está bien. Estupendo. Bueno, vamos a ir a la TWS. Bueno, si están ustedes atendiendo el nivel intermedio, supongo que ya conocen nuestra herramienta, ya conocen que tenemos dos interfaces, el mosaico y la versión clásica. La mayor parte de las herramientas están en ambos y lo que ustedes escojan es un poco a su gusto, lo que ustedes se sientan más cómodos. Vamos a empezar con gráficos. No me voy a extender mucho en gráficos porque tenemos un seminario solo para gráficos, pero vamos a dar cuatro pinceladas. De acuerdo. Para acceder a los gráficos, como a muchas otras herramientas, se puede hacer por diferentes medios. Por ejemplo, en el mosaico, el gráfico lo tenemos aquí. Se hace en doble clic en la barra, se despliega el gráfico. También podemos, en cualquiera de nuestros monitores, hacemos botón derecho y tenemos aquí que se despliega también el gráfico. Yo no sé si lo ven. Voy a hacer un momento, después tengo que hacer la letra un poco más pequeña porque habrá cosas que no pueda haber, pero voy a hacerlo un poquito más grande. Ah, igual es muy grande. Vamos a dejarlo así para que ustedes puedan ver un poquito mejor. Hola. Para que puedan ver todos mejor las letras. Bueno, como les decía, hacemos clic en el botón derecho y aquí también tienen el icono que nos lleva a un gráfico. De acuerdo. O si no, en nueva ventana tenemos los gráficos. Aquí, aquí tenemos. Tenemos los gráficos. Podemos sacar un nuevo gráfico desde aquí. Vamos a empezar desde aquí. Entonces, cuando creamos un nuevo gráfico, siempre sale esta pantalla. Ya les explicaré para que esta pantalla la puedan evitar. Hay en configuración una opción en la que pueden pasar de esta pantalla. Pero bueno, esta pantalla no es más ni menos que los parámetros del gráfico. Entonces, pueden ustedes aquí decidir lo que quieren ver y desplegar en el gráfico. O después, en cualquier momento, yendo a parámetros del gráfico, también los podemos cambiar. Cosas importantes aquí. Yo ahora mismo, bueno, pues como tenía seleccionado Onda, pues es lo que me ha salido. Nuestra plataforma siempre piense que cualquier pantalla que tengan, los campos van de arriba a abajo y de izquierda a derecha. Entonces, lo que ustedes escojan en la parte superior derecha, siempre va a influir a la parte, a lo que viene después, por así decirlo. Entonces, por ejemplo, aquí, si escogemos como subyacente una acción, por ejemplo, en qué mostrar, tenemos muchas opciones. Podemos mostrar operaciones, punto medio, demanda-oferta, volatilidades, etcétera. Pero, por ejemplo, si escogemos en vez de una acción, por ejemplo, escogemos un futuro, vamos a poner, por ejemplo, el DAX. Siempre que escriban, siempre le va a salir esta pantalla. O sea, que aquí es importante que escojan lo que quieren ver. Entonces, vamos a ir a futuros. Pues en el momento, vamos a coger, por ejemplo, los futuros continuos. Y fíjense que aquí ya solo tenemos operaciones, punto medio, oferta y demanda. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en futuros no tenemos TICs. Pueden establecer los precios de las operaciones, compras y ventas en TICs, pero el gráfico solo sale en estas tres formas. Bueno, ya le digo, no me voy a extender mucho más, porque todo esto, estas configuraciones, ya tenemos un seminario solo de esto. Pero, bueno, básicamente aquí ustedes escogen el tiempo que quieren. Voy a cambiarlo y me voy a pasar otra vez a Onda. ¿Y qué es importante aquí? Sí. Aquí es importante, por ejemplo, si quieren mostrar el chart trader o no, si quieren, por ejemplo, mostrar sus operaciones con triángulos en el gráfico. Por ejemplo, en el eje de la SIS, que es el eje vertical, pueden escoger ver el último, el máximo, el mínimo y que salga el precio cuando me muevo con el cursor. Vamos a, por ejemplo, a dejar esto así y después vemos la diferencia. Vamos a ver OK. Y aquí tienen el gráfico que me ha salido. Bueno, como estas barras son muy pequeñas, vamos a cambiarlas. Bueno, vamos a hacer otra cosa. Vamos a ir donde estábamos antes, como les decía, es parámetros del gráfico. Bueno, entonces voy a cambiarla. En vez de barras de máximo y mínimo, voy a coger velas, ¿de acuerdo? Mejor que las barras. Hemos añadido no hace mucho las velas Heikinashi, ¿de acuerdo? Para aquellos, era una petición que llevábamos algún tiempo escuchando y que sepan que las hemos añadido. Bueno, yo me voy a coger, me voy a quedar con las velas tradicionales y vamos a hacer, bueno, antes de nada, bueno, sí, vamos a hacer aplicar y OK. Y fíjense, sigue saliendo muy pequeña. Vamos a coger Apple, que me gusta más. Bueno, fíjense que aquí debajo tengo el mejor. Parece que tenemos más, ¿no? Fíjense que aquí debajo tenemos el histograma de los volúmenes que se van negociando. Fíjense que cuando pongo el ratón sobre una de las barras, en esta zona, en esta parte inferior izquierda, me salen los valores de esa barra. O sea, el máximo, vamos a mantenerlo ahí, el máximo, o sea, la hora del día, el máximo, el mínimo, el precio de cierre y el volumen que se ha negociado. ¿De acuerdo? Perdón. Fíjense que aquí, en donde es el cambio del día, hay como un corte, ¿no? Si volvemos otra vez a configuración, a parámetros del gráfico, perdón, vamos a cambiar ahora, por ejemplo, al mini-SP. Y, por ejemplo, vamos a escoger que vamos a mostrar los datos fuera de los horarios de negociación. Ah, perdón, que no he escogido el futuro, hay que escogerlo, se me escapaba ya, ¿vale? Y, fíjense, voy a escoger mostrar fuera del horario de negociación. Vamos a aplicar y, OK, y fíjense. Este, bueno, este, por ejemplo, no me gusta cómo está quedando. Uf. Es que, ah, es que no es el mini-SP, perdón. Este es el futuro. Yo, es que cogí el otro, otro índice y por eso salía, eso, sale mejor, así. Vamos a coger. Bien. Bueno, fíjense que aquí, en vez de haber los cortes que veíamos antes, fíjense que aquí se ven las horas de cierre. En estas horas de cierre, el volumen es muy pequeñito. Y, o sea, bueno, más que las horas de cierre, las horas fuera de las horas normales de negociación. Pero así pueden ver todos los precios que ha habido, incluso en esos momentos. Voy a cambiarlo un momento para que vean la diferencia. Vamos otra vez a parámetros y vamos a quitar, mostrar horas de negociación. Y fíjense que no se ven y ahí, si lo hacemos, vamos a ver, si lo hacemos más grande, veríamos, veríamos esos cortes. No, no lo es, Marco. Veríamos esos cortes aquí. ¿De acuerdo? Porque hemos quitado esto. De todos modos, si ustedes quieren negociar fuera de los horarios de negociación, lo que tienen que hacer es configurarlo en los preajustes de configuración. Entonces, voy a saltar un momento a esto, porque, bueno, viene al caso. Si vamos a Fichero y vamos a Configuración Global, en Configuración Global vamos a Preajustes y vamos, por ejemplo, a Futuros, aquí tienen la opción de que su orden se active o se complete fuera de los horarios de negociación. ¿De acuerdo? O sea, que acuérdense de que lo tienen que señalar aquí. ¿De acuerdo? Bueno, volvemos a nuestro gráfico, que debe estar aquí. Volvemos a nuestro gráfico y ¿qué más les quería explicar? Bueno, vamos a quitar esta barra de aquí del volumen y, por ejemplo, en este gráfico podemos ver, podemos añadir o quitar más cosas. Aquí tenemos la cotización. Aquí teníamos, como explicábamos, los valores de cada barra y aquí tenemos, por ejemplo, mi posición. Yo tengo un contrato de mini-SP, estas son dispersas y ganancias acumuladas. Todos estos parámetros que hay aquí se pueden configurar. ¿Y dónde se configuran? Se configuran en la configuración global del gráfico. No en los parámetros del gráfico, sino en la configuración global del gráfico. Entonces, vamos aquí a la configuración global del gráfico y fíjense que podemos… Por ejemplo, en los ejes de… Estas son las leyendas que aparecen. Por ejemplo, en las líneas de Sibonacci o en cualquier línea que dibujemos, yo tengo seleccionado que aparezca la leyenda en el medio. Pero ustedes pueden movernos a la izquierda, a la derecha o ninguno. ¿De acuerdo? Resaltamos en el eje de las X, el precio mínimo y máximo y el precio del cursor. Esto también está en los parámetros. Y, por ejemplo, aquí abajo es donde definimos qué queremos ver. Por ejemplo, en esta parte inferior, que era donde tenemos el precio más alto, más bajo y de cierre, son estos parámetros de aquí. O sea, que, por ejemplo, ahora mismo aquí tengo volumen. Si quito volumen, ahora no aparecerá, tengo que aplicar y OK. Pero aquí es donde ustedes escogen qué quieren ver y qué no quieren ver en esa gráfica. ¿De acuerdo? Bueno, hacemos aplicar y OK. Y verán que ahora cuando pongo mi ratón sobre una de las velas, ya no aparece el volumen. ¿De acuerdo? Lo que les comentaba de las líneas, yo creo que es útil, por ejemplo, el tener estos iconos de aquí para cosas que ustedes utilicen mucho. ¿De acuerdo? Yo, por ejemplo, aquí tengo algunos. Pues añadir un comentario, si quisiera añadir un comentario sobre una línea, hacer cuadrículas, títulos en el char, etcétera. Bueno, ustedes pueden escoger los que quieran. Aquí tengo las Fibonacci, etcétera. Entonces, por ejemplo, vamos a ver. Por ejemplo, aquí puedo aumentar el ancho de la barra. ¿De acuerdo? Si ahora vamos aquí, podemos configurar esta barra. Esto es todo lo que pueden hacer, pero podemos configurarla. Entonces, hacemos clic en configuración y fíjense que aquí son todas las opciones que tengo. Voy a añadir una que va a ser, por ejemplo, el Chart Trader, que es ese cuadradillo que sale cuando damos de alta una orden. Entonces, si ahora clico aquí en el Chart Trader, fíjense que aparece en la parte inferior. ¿De acuerdo? Si no lo quieren ver, van a ver y lo quitan. ¿Bien? Bueno, por ejemplo, las líneas de Fibonacci, hace usted clic en ellas. Y, por ejemplo, aquí… Da igual. Tampoco es… Esto simplemente es un ejemplo. Pues aquí tienen ustedes las líneas y fíjense que la leyenda aparece en el medio, tal y como lo teníamos seleccionado. Bueno, estas líneas, haciendo clic en ellas, las podemos ver, las pueden poner ustedes donde quieran. Y haciendo clic en botón derecho, les da la opción de eliminar esa línea de Fibonacci en particular o eliminarlas todas. Por ejemplo, vamos a eliminar esta y aquí lo hacemos. ¿De acuerdo? Perdón. Vamos ahora a borrar todas las… Es que es muy sensible. Tiene que ser justo. Ahí. Es encima de la… Cuando la línea se pone azul es que está activa y es el botón derecho. Entonces, vamos a eliminar todas las líneas de Fibonacci. Otra cosa que les quería explicar es, por ejemplo, las líneas de tendencia. Yo, por ejemplo, tengo este icono aquí para las líneas. Podemos hacer líneas de tendencia horizontal o vertical. Voy a coger esta y, por ejemplo, la voy a dibujar hasta aquí. ¿De acuerdo? Estas líneas de tendencia pueden ir dibujándose ellas solas a medida que se van creando velas nuevas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo se hace esto? Pues iríamos a parámetros del chat, del gráfico y no, no es en parámetros del gráfico. Siempre me confundo entre uno y el otro. Es en configuración, en configuración del gráfico y aquí tenemos, exacto, en líneas de tendencia, autocompletar línea de tendencia. Si hacemos clic ahí, aplicar y OK, fíjense que ya automáticamente la línea se ha dibujado ella sola en relación a lo que tenía antes. Bueno, voy a eliminar. Otra cosa que podemos hacer también, y vamos ahora, por ejemplo, a hacer una línea horizontal, por ejemplo, aquí. Lo que podemos es añadir un texto también, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, simplemente hacen clic en añadir comentario y escriben lo que quieran escribir. Pueden escoger el color, cambiar color, etcétera. Voy a escribir, por ejemplo, test, le doy a OK y me coloco donde quiero, por ejemplo, aquí, hago clic y ahí se coloca mi comentario. O sea que, bueno, pueden ustedes, en sus líneas de tendencia, pueden ustedes colocar los comentarios que quieran. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver más cosas. Vamos a ver cómo crear una orden. Y ya terminamos con el gráfico. Voy a eliminar esta línea. Entonces, fíjense que aquí tengo estos botones. Estos botones, lo que se ve dentro del gráfico, la mayor parte, yo les animo siempre a todos que prueben, que ustedes vayan probando hasta que vean cómo les gusta que queden las cosas, las opciones que les damos. Pero si ustedes hacen clic en ver, pueden, yo ahora mismo, por ejemplo, aquí no tengo ningún indicador de posición, pero vamos a poner, por ejemplo, mi indicador de posición. Y yo no sé exactamente dónde compré, porque como voy ganando, pues seguro que habré comprado muy abajo. Pero vamos a hacer esto más pequeño. Bueno, voy a escoger, por ejemplo, otro que tengo, Apple. ¿Dónde tengo? Tendría que… Ah, ya está. Es que como que son muchísimos precios. Bueno, fíjense, esto lo voy a cambiar, pero para que ustedes vean, esta barra verde, o sea, esta franja verde, lo que indica es mi posición. O sea, que yo tengo una posición comprada a este precio. De acuerdo, que si se fijan, es exactamente lo mismo que está aquí. O sea, que también ustedes pueden decidir verla o no. Voy a quitarlo. Voy a quitar ese indicador de posición y voy a volver a mis precios normales. Bueno, como ven, estas precios más y menos, lo que hacemos es añadir más o menos rango de precios. De acuerdo. Así, por ejemplo. Vale. Bueno, pues ¿cómo damos de alta una orden? Bueno, simplemente hacemos clic en comprar… Ah, bueno, me he perdido. Perdón. Todas estas cosas que tenemos dentro del gráfico, como por ejemplo esta zona de cotización, la podemos quitar. Podemos quitar los detalles de la barra. Podemos quitar muchísimas cosas. Vamos a dejarlo y vamos a dejarlo. Y vamos a, por ejemplo, los botones de acceso directo, que son estos de aquí, pueden estar escondidos, pueden estar en la barra de herramientas, o sea, aquí arriba, y pueden estar en el marco del gráfico que es aquí. ¿Cómo se da el de alta una orden? Bueno, pues muy sencillo. Hacemos clic en comprar y vamos moviendo el cursor a donde queramos. Vamos a ir, por ejemplo, ahí, a ese precio y lo soltamos. No aparece de momento mi Chart Trader, pero puedo o darle o hacer clic aquí en Chart Trader o, como tengo un botón rápido aquí, pues lo pongo aquí. Fíjense que aquí está mi orden de alta. Como siempre, pueden cambiar todo. Como siempre, fíjense en la vigencia de la orden, que si quieren que esté siempre ahí, no la pongan del día, pongan buena hasta que se cancelen. Pueden añadir más columnas. Siempre que sobrevuelen con el ratón pueden elegir más columnas. Les voy a explicar, por ejemplo, en la columna de cantidad, es la que tengo ahora mismo, pero podemos, por ejemplo, mostrar el tipo y el valor. Vamos a añadir estas dos. Entonces, en el tipo me da la moneda, que es una cosa que también es muy importante, porque muchas veces los clientes envían una moneda. Habitualmente, pues bueno, por ejemplo, en el caso de Europa, pues envían euros y después quieren trabajar en el mercado americano y necesitan tener dólares. El sistema no les deja dar de alta la orden o si dan de alta la orden, pues entran en un préstamo. Y voy a añadir también, esta vez, en vez de hacerlo por aquí, en vez de añadirlo como les he explicado, les voy a dar otro truco, que es añadirlo aquí en configurar. Entonces, vamos a configurar columnas de la orden y fíjense que voy otra vez a cantidad y voy a añadir la cantidad, ¿de acuerdo? Cantidad total, perdón. Vamos a añadir, como siempre, a aplicar y OK. OK. Entonces, aquí en el valor, fíjense que lo que tengo yo aquí, me preguntan si se pueden dar órdenes de mercado, por supuesto. En tipo de orden, tienen todas estas órdenes que dar de alta. Tenemos más de 60 órdenes. O sea, que puede ser límite de mercado, stop, etcétera. Bueno, si ponemos este campo de valor de la cantidad, pues esto es lo que nos va a costar. Pero ustedes imagínense que quieren comprar 10.000 dólares solo. Entonces, lo ajustamos aquí y el sistema, en vez de 100 acciones, nos va a comprar 92. ¿De acuerdo? O sea, que, bueno, sus órdenes las pueden ustedes un poco dar de baja en función del número de acciones o del importe total que ustedes se quieren gastar. De acuerdo. Otra pregunta que me hacen muy a menudo es, una vez que tengo una orden, ¿cómo adjunto? ¿Cómo adjunto un stop? ¿Cómo adjunto una orden bracket, etcétera? Pues una orden se puede, por ejemplo, en el gráfico, hacen clic botón derecho. No. No, aquí no, 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 no. No es aquí. Es aquí. Perdón. No es en el gráfico. Hacen clic botón derecho. Exacto. Este es el cuadro que yo estaba buscando. Cuando ustedes quieran apuntar una orden, hacen clic en la línea de la orden, no en el gráfico, y van a juntar y pueden juntar una orden bracket, pueden juntar una orden stop o pueden juntar una orden límite ganadora. Lo que quieran. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si quisieran, en este caso, imagínense que, como les explicaba, si quieren comprar en dólares, pues tienen que tener dólares. Si ustedes solo tienen euros y no quieren cambiar toda la cantidad, sino que es una operación en concreto, pueden dar de alta a la vez una orden de compra de acciones. ¿De acuerdo? Una orden de divisas. Que debería de haberse llegado de alta. No se me da de alta. Bueno, se lo voy a explicar en el mosaico. ¿De acuerdo? ¿Cómo pueden hacerlo? No sé por qué no me está haciendo caso aquí. Bueno, que sepan que se puede hacer. Bueno, en el momento en el que… Y también otra cosa importante que pueden ver en este momento, o cuando transmitan, también pueden verlo en la orden previa, pero pueden ver el margen. O sea, que lo que hace este ver impacto de margen es que les explica cuánto dinero van a coger ustedes de su margen. O sea, que aquí le dan la vista previa y en la vista previa tienen el importe que se van a gastar, la comisión y la garantía inicial, la garantía de mantenimiento. Esto es el margen que le pedimos para abrir esta operación. ¿De acuerdo? Cuando la quieran transmitir, simplemente transmitir y cerrar. Bueno, yo creo que… Déjame echar un vistazo a mis notas. Yo creo que más o menos… Sí. Bien. Sí. He terminado con el gráfico. Les voy a aprovechar que he terminado con el gráfico. Voy a dar de baja esta orden. Botón derecho siempre, ¿de acuerdo? Y descartar. Y vamos a cerrar este gráfico. Les voy a explicar lo que les estaba explicando… A ver, que voy a colocar esto aquí arriba. Bien. Lo que les estaba explicando de cómo dar de alta una orden de divisa al mismo tiempo. Entonces, vamos a hacerlo, por ejemplo, aquí. Hacen ustedes comprar. Vamos a dejar estos parámetros. Hacen clic en avanzado. Y aquí hacen clic en cobertura. Vale, aquí está. Y aquí en cobertura hacen orden de divisa, ¿de acuerdo? Bien. Esto es lo que tenía que haberme aparecido y no sé, igual en el gráfico no se puede hacer. Desde luego, en la versión clásica sí se puede hacer también. Y si no, pues aquí donde les estoy explicando también lo hacen. Fíjense que ya aparece aquí que tienen ustedes una orden de divisa dada de alta. Entonces, lo que hace aquí es que el sistema, a la vez que da de alta la orden de compra de estas acciones, yo como no tengo mi moneda base, por ejemplo, en mi caso es la libra esterlina, lo que hace es cambiarme el dinero. Bueno, es la moneda base y es el efectivo que tengo. Yo no he cambiado nada, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hace, en su caso, por ejemplo, si tuvieran euros, lo que hace es cambiarle. Le cambiaría de ese par a la moneda que necesitan para comprar. De todos modos, si el sistema, imagínense que ustedes, pues eso, tienen como moneda base euro y no tienen euro, sino que tienen, no sé, digamos que, pues eso, libra. Y lo que quieren es cambiar euro o al revés, ¿de acuerdo? Ustedes pueden cambiar en este momento el par que quieren cambiar. ¿De acuerdo? Entonces, al hacerlo, bueno, si vamos a hacer una orden de mercado y vamos aquí, en esta orden límite, vamos a colocarnos un poquito incluso por debajo del mercado, ¿vale? Entonces, hacemos clic en introducir y fíjense que ya se me ha dado de… Ahora les explico esto, pero fíjense que aquí en el panel de órdenes ya se me ha dado de alta. O sea, en el panel de órdenes tengo una compra de acciones de Apple y a la vez una compra de… O sea, una venta de libra esterlina contra dólar para cumplir la operación. ¿De acuerdo? Lo que les sale aquí es en Forex los lotes mínimos, o sea, en general todos los activos, todos los instrumentos tienen un lote, un número mínimo que conforma un lote. Por ejemplo, en acciones el número mínimo son 100. En Forex el lote son 25.000 dólares o el equivalente en otra moneda. Por ejemplo, yo como estoy operando con libras, el sistema me da el equivalente a ese lote que son 17.000. Cuando en Forex, por ejemplo, estamos trabajando con un importe por debajo de ese lote, de esos 25.000 dólares o el equivalente, se considera un hot lot, un lote raro que se diría. Y la única diferencia que tiene con una operación normal o con una operación por encima de 25.000 es que no siempre se puede garantizar el mejor precio, porque digamos que no se casa en oferta y demanda de lotes completos, sino lotes parciales. ¿De acuerdo? Bueno, voy a eliminar estas acciones. Bien, ya está. Bueno, hemos terminado con gráficos. Si tienen alguna duda sobre ellos, volveremos a ellos un poquito más adelante. Ahora voy a empezar, o bueno, vuelvo a ellos en el momento en el que entremos en la parte de dudas que tengan. Ahora vamos a movernos a opciones. En opciones, por ejemplo, tenemos desde aquí, tenemos opciones. Aquí lo que tenemos es simplemente una cadena de opciones. Si hacemos clic aquí en cualquiera de estas órdenes de compra y venta, lo que hace es irse a la orden. Voy a colocarlo aquí debajo para que lo vean. Si hago clic, por ejemplo, aquí, lo que hace es que se me coloca la orden ahí. Pero lo que quiero, como lo que quiero es, por ejemplo, crear una estrategia o enviar una orden con diferentes patas, lo que tenemos que hacer aquí es ir al creador de estrategia. Con respecto a esta pantalla, pues, como siempre, aquí podemos cambiar los precios de ejercicio. Yo aquí ahora mismo voy a moverlo un poco para arriba porque si no, no se ve bien. Aquí tenemos todos estos precios de ejercicio. Ustedes pueden coger los que quieran, salen algunos por defecto. Pueden coger distintos vencimientos de las opciones. Pueden coger el mercado. Dependiendo, por ejemplo, en Estados Unidos hay diferentes mercados en los que se negocia el mismo valor. Y pueden coger también cambiar el multiplicador. Si lo que queremos es crear una estrategia, tenemos que hacer más en este creador de estrategia. Bueno, como me sale un poco raro aquí descolocado, que parece que no se ve nada bien, les voy a explicar este creador de estrategia en la TWS versión clásica porque es exactamente el mismo, pero se ve en mi pantalla en concreto, porque tengo la letra más grande. Vamos a bajar un poco la letra para que pueda cambiar. Vale, me voy a la versión clásica. No se preocupen que ahora vuelva a hacer la letra más grande. Vale, para que así la vean bien. Bueno, pues, como les decía, igual que ahí podíamos sacar el constructor de estrategia, tenemos una herramienta mucho más potente para opciones, que es el Option Trader. Entonces, en el Option Trader es una ventana independiente. Una cosa aquí. Cuando ustedes hagan… Voy a escoger un valor aquí para que se vaya cargando. Voy a cambiar. Voy a poner, por ejemplo, IBM. Bien. Cuando ustedes vean que… Cuando ustedes configuren… Ah, se me ha ido. Perdón. Cuando vean… Voy a hacerlo un pelín más pequeño. Ah, sí. Bien. Cuando vean que… Cuando configuren este Option Trader, no lo cierren, porque si lo cierran, van a perder las configuraciones. Simplemente minimícenlo. Cuando cierren su terminal, se cerrará, lógicamente, todo, pero no se perderán las modificaciones. Cuando abran otra vez la TWS, lo tendrán otra vez ahí, de nuevo. Bueno, pues, aquí, como pueden ver, tenemos todas las órdenes de… Vale, es que quiero ver justo esto, que me salga todo en la pantalla. Bien. Tenemos todas las… Más o menos como antes, los precios de ejercicio, los vencimientos y esto es exactamente igual que antes. Entonces, también los precios de ejercicio, los vencimientos y el mercado. Bueno, pues, exactamente igual que antes, si hago clic aquí, pues, simplemente se me coloca… Si hago, por ejemplo, clic aquí, exacto, no en el cambio, he dado en el cambio, hay que hacer clic en el precio de demanda o de oferta para que se cree una orden. Se crea simplemente una orden, ¿de acuerdo? Pero si lo que quiero es construir una estrategia, vamos a ir al creador de estrategia. Entonces, cuando vamos al creador de estrategia, vamos a hacer clic en diferentes… Por ejemplo, vamos a hacer aquí una compra, una venta. Fíjense que el sistema ya les va diciendo su estrategia y aquí otra compra. Aquí estamos haciendo un combo. Por ejemplo, en este caso, voy a cambiar y aquí estoy comprando un contrato. Aquí voy a vender dos contratos. Y ahora mismo, pues, tengo una mariposa, ¿de acuerdo? Si quisieran cambiar alguna de estas patas de la estrategia, hacen clic aquí y ya está, ¿de acuerdo? Aquí les indica que es débito, o sea, que tienen ustedes que pagar por ella. Entonces, lo que podemos hacer ahora es añadirlo, añadir esta estrategia al panel de cotización. Bien. Entonces, ahora lo tenemos aquí arriba. Aquí arriba tenemos lo que acabamos, la mariposa que acabamos de crear. Otra cosa que les voy a enseñar es… Vamos a hacer esto un pelín más pequeño ahora. Bien. Y ahora vamos a irnos aquí a mi TWVS. Aquí. Bien. Bueno. Fíjense, esto lo tenemos en todas las pantallas. Cuando hacemos clic aquí, lo que hacemos es fijar esta pantalla en la parte delantera. Con lo cual, ahora, aunque me mueva aquí, como me estoy moviendo ahora, no se me va esta pantalla para atrás, ¿de acuerdo? Se queda siempre ahí. Lo que les quería explicar aquí es que, por ejemplo, esta opción, perdón, esta estrategia, fíjense que cuando se ponen sobre ella aparece explicada, digamos, por así decirlo. Lo que pueden hacer es pinchar en ella, ups, a ver, así. Lo que podemos hacer es pinchar y arrastrar. Y ya ven que he movido… Vamos a colocar aquí, 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 para que vuelva a salir. No me la he cargado, simplemente está ahí en blanco. Fíjense que lo que he hecho es coger mi estrategia y colocarla aquí en este panel de cotización. Voy ahora otra vez a desenclavarlo para que veamos que está aquí, ¿de acuerdo? Con su precio de oferta, su precio de demanda, etcétera. O sea que digamos que ahora he pasado a mi monitor de cotización la estrategia que he creado. Bien. Un par de detalles más en opciones y ya nos cambiamos. Fíjense, aquí tenemos la volatilidad. Si sobrevuelan con el ratón, fíjense que también se la da aquí, ¿de acuerdo? Aquí podemos crear más columnas y poner más datos como las viegas, volatilidad, etcétera. Podemos hacerlo como siempre aquí o podemos hacer clic en configurar. Y aquí en configurar nos vamos a opciones porque en opciones encontraremos aquellos campos que son relevantes para opciones. Entonces, podemos ver, por ejemplo, el interés abierto de esa opción en concreto. Vamos a poner esto. Hacemos clic en añadir. Y bueno, no voy a añadir nada más porque ya tengo la volatilidad en él. Hacemos OK, aplicar y OK. Y fíjense que aquí ya pueden ver, voy a hacer estas columnas más pequeñas para que puedan ver el interés abierto y, por ejemplo, la volatilidad implícita. ¿De acuerdo? Vamos aquí. Vamos a quitar este. Bien, bien, bueno, ahora ya tenemos más datos. Bien, pues, de referente a la volatilidad, podemos también añadirla aquí, ¿de acuerdo? Exactamente igual que antes, hacemos clic en la configuración y lo añadimos. Otra cosa que podemos hacer es mostrar la volatilidad. Entonces, lo que hace este icono de mostrar volatilidad es que en vez del precio de demanda y de oferta, cambia. Y esto es lo que les explicaba antes, que vamos a fijarnos, por ejemplo, aquí tenemos 10,05. Si hacemos, si sobrevolamos con el ratón, nos sale esa volatilidad. ¿De acuerdo? O sea, que pueden verlo en precio volatilidad y, de todos modos, si pasan con el ratón, pues, pueden ver la volatilidad ahí también. Otra cosa son las analíticas. Aquí tenemos analíticas para las opciones. Vamos a movernos hacia aquí. Bien, aquí, vamos a escoger, vamos a ver esta vez, vamos a escoger, no me deja escribir. Vamos a colocarnos aquí, un segundo, ahí. Ahora, bien. Hay que escoger, fíjense, no me salía porque no tenía escogido la acción, ¿de acuerdo? No tenía escogida la acción, por eso no me dejaba hacer las cosas. Bueno, aquí lo que tenemos, pues, de nuevo, son la cadena de opciones con todas las griegas. Delta, gamma, vega y zeta, creo que se dice, ¿no? Me parece. Y aquí, por ejemplo, lo que tenemos es que pueden ustedes cambiar los escenarios. Entonces, en estos escenarios pueden hacer clic en más y pueden eso, cambiar base, pueden añadir más volatilidad, menos volatilidad, ¿de acuerdo? Cambiarlo y lo que hace el sistema es darle todas estas, o sea, darle estos gráficos, ¿vale? Bueno, déjame echar un vistazo a ver si aquí he terminado. Sí, bueno. He terminado con el Option Trader. Vamos a, ¿cómo se pueden? Sí, las de la semana. Se pueden sacar, siempre a mano, o sea, en vez de semanales, escoger solamente una, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Pueden, un segundito que ya está, inoportuno. Simplemente escójan, cámbialas a mano y cojan simplemente la que es mensual, ¿de acuerdo? Vale. Me preguntaban cómo se pueden cambiar los vencimientos semanales. Simplemente escoger los que quieran y desactivar, por ejemplo, los que no quieran. Escogen, por ejemplo, estos y ya está. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, ¿qué más? Voy a minimizarlo, como he dicho antes, para no cambiar, para no perder nada. Y vamos a ir ahora otra vez a Mosaico. O esta pantalla, vamos allá. Así. Que quiero que lo vean grande. Entonces, como que me quedo sin opciones. No me sale en mi micropantalla. Bueno, vamos a ver más cosas de volatilidades. Les voy a explicar que, por ejemplo, para opciones, tenemos el laboratorio de probabilidades, que lo que les permite es, digamos, darle al sistema lo que ustedes… O sea, el sistema les va a calcular, en función de una serie de probabilidades históricas, unos precios, unos comportamientos, unas ganancias y pérdidas esperadas. Pero ustedes pueden darle al sistema su propia idea de dónde va a ir el precio. Y el sistema, en ese momento, lo que va a hacer es cambiar con su… Digamos, con lo que ustedes piensan que va a pasar, les va a cambiar los escenarios. ¿De acuerdo? Es muy interesante, pero, bueno, es para un seminario solo. Otra cosa que tenemos aquí son estos gráficos. Vamos a ir sacando uno a uno, ¿de acuerdo? Y estos son gráficos, de nuevo, de volatilidades. Además de sacarlos uno a uno, en vez de ir por aquí y ir sacando todos estos uno a uno, podemos ir a esta herramienta que se llama volatilidad implícita. Vamos a hacerlo más grande. Y todas estas distorsiones, multivencimiento, lapso de tiempo, interés abierto, etcétera, que podemos sacar uno a uno en la opción anterior, aquí los tienen todos juntos. ¿De acuerdo? Entonces, una cosa que podemos hacer también, que les voy ahora a explicar al hilo de esto, es, aquí ven que hay un símbolo más, si hacemos clic en el botón derecho, podemos crear una nueva pestaña. Entonces, vamos a llamarle a esta pestaña opciones, hacemos crear y lo que se me abre es un nuevo espacio. Se me abre un nuevo espacio, fíjense que está desbloqueado y lo que puedo ir es añadiendo. Vamos a hacer, en vez de poner esta ventana que tenía todo, vamos a escoger, por ejemplo, la distorsión multivencimiento y vamos a escoger, por ejemplo, el interés abierto y se van a ir colocando. Podemos añadir más cosas. Podemos, por ejemplo, añadir el gestor de órdenes, que es aquella pantallita que tenemos debajo en el que aparecen todas las órdenes. Podemos añadir, por ejemplo, un gráfico, bueno, etcétera. No quiero darles más la tabarra con esto porque es así de sencillo. Simplemente van ahí y vamos a ir añadiendo nuevas ventanas, ¿de acuerdo? Una vez que tengan ustedes ya diseñado su gráfico, fíjense que está todo en verde alrededor porque está desbloqueado, hacen clic aquí y ya está bloqueado, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a volver y vamos a ver más cosas porque si no, no me va a dar tiempo y no me quiero ir más allá de una hora. Ahora, déjenme ver, he terminado, sí, he terminado ya con las opciones. Les voy a explicar algunas herramientas que tenemos para ver la profundidad del mercado. Saben ustedes que el BookTrader, que eso hay un seminario solo para el BookTrader, o sea, que no me voy a parar en él, es la herramienta que le permite ver el nivel 2, o sea, todo el libro de precios. Tenemos más herramientas, ¿de acuerdo? Entonces, cuando vamos a nueva ventana, en profundidad de mercado, tenemos toda esta, seguro que lo ven ustedes pequeñísimo. Vamos a ver, vamos a ir abriéndolo. Vamos a ir abriéndolo así. Vale. Bien. Y aquí lo que tenemos, por ejemplo, para este, que es el que tenía yo antes, vamos a cambiar, vamos a poner llenar motos. Vale, por ejemplo, lo que tenemos aquí es los precios, los lotes que se están negociando y en qué mercado se están negociando. ¿De acuerdo? Bueno, una cosa para aquellos que quieran tener el nivel 2 de datos de mercado, voy a explicarles una cosa, voy a saltar un momento a nuestra página web. Porque es algo que siempre me preguntan, los datos de mercado, ¿de acuerdo? Si vamos a precios y vamos a investigación, noticias y datos de mercado. Y aquí vamos a tarifas, datos de mercado. Aquí pueden ver ustedes las tarifas. Vamos a pensar solo, ahora mismo que estamos trabajando con Estados Unidos, que, bueno, realmente es un mercado que muchísima gente negocia, con lo cual me voy a centrar en él. Para las personas físicas que no son profesionales, ¿de acuerdo? Para el inversor individual, tenemos estos dos paquetes, el conjunto incentivo para futuros de Estados Unidos y el conjunto incentivo plus, perdón, estos dos, para futuros de Estados Unidos. Entonces, fíjense que cuesta 10 dólares, pero si ustedes generan más o si su cuenta genera más de 30 dólares en comisiones al mes, esos 10 dólares se le condona, se le devuelven. Con esa tarifa, ustedes pueden ver todas las acciones americanas, todos los índices y el nivel 1 de los futuros, ¿de acuerdo? Bien. Con este conjunto incentivo plus, que son 5 dólares más y estos no se condonan, pueden además ver el nivel 2 de precios de algunos mercados. Entonces, fíjense que aquí hay un 5. Si bajamos, van a ver aquí en el 5, hay que suscribir primero el primer paquete, el de 10, e incluye la profundidad de los mercados, el CBOT, el CEM, el COMEX y el NIMEX y también el BAT. O sea, que digamos que, por ejemplo, el CMS, el Chicago Mercantile Exchange, tiene casi todos los futuros. O sea, que fíjense que con 15 dólares al mes y su cuenta es suficientemente activa o suficientemente activa no, pero bueno, que genere 30 dólares, van ustedes a poder disfrutar de incluso el nivel 2 de datos de mercado. Y como hemos hablado de acciones, les voy a explicar las opciones son… Porque para negociar opciones han de tener, o bueno, creo yo que han de tener el precio de la acción, que entraría en ese paquete de los 10 dólares, y todas las cadenas de opciones cuesta un dólar y medio. Y yo creo que en este caso su cuenta tiene que generar solo 20 dólares al mes. Sí, tiene que generar al menos 20 dólares al mes y se le retrocede. Bueno, vamos a volver a donde estábamos y ven ustedes que aquí tengo esa profundidad de mercado. O sea, que aquí tengo, pues para General Motors, todos los precios que se están negociando, todos los volúmenes a los que se están negociando y en qué mercados se están negociando. ¿De acuerdo? Entonces, si hago clic, por ejemplo, en este, lo que hace el sistema simplemente, voy a cerrar aquí, bueno, o no, es simplemente crearme una orden en ese precio. Vamos ahora mismo, por ejemplo, he clicado en 31,51, pero para ver la diferencia vamos a hacer clic en 31,42 y esto es lo que hace. O sea, que ustedes entonces tendrían que ir a esta pantalla, a la entrada de una orden y negociar. Si quieren hacer algo más ágil, podemos hacer otra cosa, que es ir a herramientas más avanzadas. Y en herramientas más avanzadas, fíjense que tenemos lo mismo, profundidad de mercado nivel 2, pero hay un trader delante. Y esto significa que desde esta herramienta van a tener básicamente lo mismo, pero van a poder negociar. O sea, que se me ha dado alta GM porque general motos, porque tengo todos estos grupos de ventanas todos asociados. Entonces, si hago clic, por ejemplo, en este valor, se me va a dar una orden aquí. ¿De acuerdo? O si hago clic en este valor, se me da de alta una orden de compra. O sea, que con esta herramienta podrán ustedes ver la profundidad de los datos de mercado y entrar órdenes más rápidamente. Y saben, como siempre, que si hacen clic en armado, transmiten las órdenes instantáneamente. Le va a salir siempre esta ventana que les advierte que no les va a dar tiempo a pensar, por así decirlo. Al momento, si hacen clic, la orden se transmite. O sea, que sean conscientes de ello. ¿De acuerdo? Bien. Otra herramienta más que quiero explicarles, que también tiene que ver con la profundidad de mercado y está también en herramientas más avanzadas, es la ventana de acciones integradas. En esta ventana de acciones integradas, esta es un pelín más compleja, ¿de acuerdo? De acuerdo. Aquí tienen todo, ¿de acuerdo? Tienen ustedes, vamos a cambiar la vela, por ejemplo. Tienen, por ejemplo, lo que veíamos antes, la profundidad de mercado a cada lado y tienen a la vez un gráfico. Lógicamente, este gráfico no va a tener todas las funcionalidades, no van a poder poner todos los gráficos y todo lo que ustedes quieran, igual que en el otro gráfico, en el gráfico independiente. Pero sí que en esta ventana integrada van a… Bueno, aquí tienen algunas de las opciones para el gráfico. O sea, que sí que van a poder escribir líneas de tendencias, simonachis y demás. Pero, bueno, no es lo mismo. El tamaño y demás no es lo mismo. Pero bien es cierto que aquí tienen todo. Tienen el panel horquilla en el que ven las cotizaciones, tienen los volúmenes a ambos lados, tienen el gráfico y aquí debajo tienen el panel de introducción de órdenes, ¿de acuerdo? O sea, que digamos, eso se llama ventana integrada porque lo que hace es básicamente integrar todas las herramientas. Y después, por ejemplo, en estos montones rápidos pueden ver, pueden abrir el BookTrader, el OptionTrader, el FXTrader, etc. ¿De acuerdo? O sea, que pueden ver muchas cosas. Bueno, vamos a cerrar aquí. Bien. Les voy a explicar, y es que no me quiero… Debería de hablar también de los escáneres de mercado. Pero, bueno, como tengo un seminario para solo de escáneres de mercado, voy a ir a alertas, que yo creo que es mucho más importante y es algo que igual no cubrimos siempre en los seminarios, y yo creo que sí es importante. Y así no me alargo mucho, porque si no, se me van a acabar aburriendo después de una hora. Vamos a ir a alertas. Alertas, yo creo que… Vamos a ir a la versión… Aquí pueden darlas de alta… Un segundo, ¿dónde tengo alertas? Aquí. Alertas, la tengo aquí. ¿De acuerdo? Podemos ir desde aquí a alertas. Como hicimos antes, botón derecho y aquí en esta campanita. Ya sé que lo ven muy pequeñito, lo siento. Yo creo que ahora ya lo puedo hacer un poquito más grande. Aunque, bueno, ahora desde alertas vamos a… La pantalla es más grande. Tengo aquí una campana, que es la de alertas. Ahí pueden crear una alerta. Y si vamos a la versión clásica, aquí también pueden crear una alerta. O sea, vamos a empezar, por ejemplo, desde aquí. Y fíjense que ya es más grande. Bien. Y ahora mismo tengo dos alertas y las tengo archivadas. No las tengo activas. Si las selecciono, me da la opción de editarla, duplicarla o activarla. ¿De acuerdo? Bien. Si, por ejemplo, quiero crear una nueva alerta, es bastante sencillo. Hacemos clic. Bueno, voy a desactivarla otra vez. ¿De acuerdo? Hacemos clic en nueva. Y voy a explicarles cómo crear una alerta. Sí, explico ahora lo del Time and Sales. Lo explico después en la… Creo que va a ser el seminario muy largo para aquellos que no les interese. Bueno, vamos a crear una nueva alerta. ¿De acuerdo? Cuando creamos una nueva alerta, le vamos a llamar… Yo le voy a llamar, por ejemplo, a esta IBM versus… Bueno, yo creo que IBM versus Apple ya la tengo, ¿verdad? Sí. No, no vamos a poner IBM versus Apple. Entonces, vamos a poner Microsoft versus IBM, por ejemplo. Y hacemos clic en añadir. Entonces, fíjense las condiciones. Antes teníamos menos. Ahora tenemos muchas más condiciones. Y esto sí que es muy importante. Y quiero que aquí… Creo que las… Gracias, Sergio. Creo que las alertas es algo muy importante. Y sobre todo hay dos o tres cosas que son fundamentales. O yo creo que son fundamentales. Una de ellas es el margen. A nadie le gusta que nosotros le liquidemos operaciones. Para aquellos que trabajen en margen, no dejen entrar en una margin call. Pónganse ustedes, por favor, alertas de margen para que el sistema les avise y liquiden ustedes o envíen dinero antes de que nosotros liquidemos. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, voy a explicarles esta. Bueno, esta… Sí, la cancelo y ya está, porque había iba a empezar con otra. Hago el siguiente. Y lo que aquí… Esta es muy sencilla. Simplemente le dice que cuando su reserva de margen… Yo le recomiendo entre el 20 y el 30%. Cuando su margen esté por debajo, se le avise. Hacen clic en finalizar y ya está. Y después, vamos a ver cómo ustedes van a ser avisados. Ya explico esto. Pero fíjense que la de margen es súper sencilla. No dejen que su margen baje. ¿De acuerdo? Créense una alerta. Vamos a seguir haciendo cosas. Por ejemplo, bueno, pueden ustedes ver acciones disponibles para operar en corto y tipo de interés de descuento, etcétera. Voy a poner la alerta, que es un poco la más habitual y la que a un cliente le puede interesar, aparte de la de margen, que yo recomiendo encarecidamente, es la de precio. Que ustedes, si el sistema les avise, cuando determinados valores alcancen un precio. Entonces, por ejemplo, hacemos clic en precio, hacemos siguiente y escogemos el subyacente. Como yo le he llamado Microsoft, pues vamos a escoger Microsoft. Y voy a decir que cuando el precio de Microsoft esté por debajo de… Vamos a ver, tengo Microsoft en algún sitio. Para saber un poco cómo está Microsoft ahora, voy a colocarlo. Vamos a hacerlo de antes, de poner esto aquí para que no se me escape. Y voy a ver aquí, voy a poner aquí Microsoft. Vamos allí. Bueno, cogí esta antes, pero de ahora mismo. Bueno, tenemos ahora mismo un precio de Microsoft de 58,22. Bien. Pues decimos que si el precio está por debajo, por ejemplo, de 55. Finalizar. Bien. Entonces, queremos que si el precio de Microsoft está por debajo de 55 y o yo en ese caso voy a hacer un i y voy a añadir el precio de Apple está por… Apple está a 108. Apple está por encima de 115, por ejemplo. Bien. Lo que voy a hacer cuando se cumplan estas dos condiciones es crear una orden. ¿Y qué orden va a ser? Va a ser comprar Microsoft. O, por ejemplo, podríamos comprar IBM. O sea, pueden hacer lo que quieran, ¿de acuerdo? Vamos a ver si es un poco coherente y vamos a buscar a comprar Microsoft. Entonces, cogemos otra vez Microsoft y vamos a decir que compramos 100 unidades a un precio límite. Pues como he puesto de 55, pues vamos a poner de 54 con 97, por ejemplo. ¿De acuerdo? Bien. Y lo que pasaría es que o se introduciría la orden o se cancelaría una posición. ¿De acuerdo? Vamos a dejar de introducir y vamos a… Puedo seguir añadiendo órdenes, ¿de acuerdo? Puedo seguir añadiendo, 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 añadiendo. Fíjense que aquí pone alerta activa hasta cancelada. Si ahora le doy a activar, fíjense que el sistema me dice que el tiempo de vigencia de la orden ha de ajustarse al tiempo de vigencia de la alerta. Y lo que ha hecho el sistema es cambiarme el tiempo de vigencia de la orden, buena, hasta que se cancele. ¿Por qué? Porque ya verán ustedes, y vamos a hacer aquí OK, que el sistema lo que ha hecho es crearme ya una orden. ¿De acuerdo? O sea, que en el momento en el que yo creo la alerta, la orden está ahí. En el momento en el que se cumplan estas dos condiciones, la orden se dispara. ¿De acuerdo? Bueno, todas estas cosas yo les recomiendo que lo prueben en la demo para que vean si el sistema hace lo que ustedes quieran que haga. ¿De acuerdo? Vamos allá. Más cosas. Por ejemplo, el sistema me ha sacado esto del GTC, porque si la dejo del día, al día siguiente esta orden desaparece. ¿De acuerdo? Si no, si la ponen buena hasta que se cancele, va a estar ahí siempre. O si ustedes, por ejemplo, quieren activar la alerta hasta un día en concreto, pues es hasta un día en concreto. O sea, realmente es muy flexible. Ustedes pueden establecer la alerta como quiera. Y respecto a los mensajes o cómo son ustedes notificados, siempre que tengan la TWVS abierta, van a ser notificados. Entonces, sí, también se puede hacer. O sea, se puede hacer, me preguntan si se puede crear la alerta simplemente para que se avise. Sí. O sea, sería tan simple como aquí no eliminar esto. ¿De acuerdo? O sea, dejaríamos esta parte superior y aquí no crearíamos ninguna orden y ya está. ¿De acuerdo? Entonces, en mensajes pueden, lógicamente, les saldrá el mensaje en su pantalla y aquí pueden escribir lo que quieran, comprar o lo que ustedes quieran. ¿De acuerdo? En audio no voy a hacerlo porque suena muchísimo, suena altísimo, pero aquí tienen una sirena, una campana, un despertador, hasta tienen un carrillón. O sea, que pueden elegir lo que quieran. Y en mensajes, si no están ustedes delante de la TWVS, el sonido es bastante curioso. Si no están delante de la TWVS, también pueden escoger ser notificados vía e-mail o SMS. La dirección de SMS la tienen ustedes que dar de alta en el menú gestión de cuenta. ¿De acuerdo? En el menú gestión de cuenta pueden ustedes notificar, o sea, darnos la dirección de su teléfono a la que enviarle el mensaje. ¿De acuerdo? Bueno, una vez hecho esto, simplemente tan sencillo como guardar las modificaciones. Bien. Si ahora cerramos aquí, y la tenía aquí, ahora mismo tengo esta activa. Puedo simplemente desactivarla y puedo colocarme sobre ella. Podemos editarla, ¿de acuerdo? Volvemos a la misma pantalla o podemos duplicarla o lo que queramos. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, como tengo que hablar, espero que esto les sea de utilidad. Vamos a cerrar la página de alertas. Otra cosa que también recomiendo a todo el mundo y aprovecho ahora que estamos aquí. Y fíjense aquí que pone dashboard del operador. Si ustedes en su sistema no lo tienen, en su TWVS no la tienen, vayan a ver y escójanlo. ¿De acuerdo? Dashboard del operador. Bueno, en este dashboard del operador, es sencillo que tengo aquí mi garantía de mantenimiento, que voy sobrada. Vamos, tengo un montón de dinero. Y tengo aquí mi colchón. ¿De acuerdo? Este colchón es del 76%. ¿Qué significa? Que tengo un 76% de valor para, digamos, que mi cartera puede perder o mis posiciones pueden perder precio, que yo tengo colchón. Cuando esto llegue al 30%, 20%, es cuando deberían de ustedes ver su cartera y vender. Porque cuando este colchón llegue al 0,1, que es el 10%, o sea, esto está puesto no en porcentajes, pero en decimales. Cuando llegue al 0,10, empezaremos a liquidar. Entonces, si ustedes quieren poner esto aquí, como otras muchas cosas, yo tengo más cosas aquí, simplemente configurar y en configurar ve que vamos directamente en herramientas de información a dashboard del operador y esto es todo lo que yo tengo, pero ustedes pueden añadir. Pueden añadir datos de la cuenta, que es donde yo añadí ese cushion o ustedes pueden añadir el interés acumulado, por ejemplo, o la liquidez que tienen. O para aquellos que puedan entrar en el patrón de día, pues pueden ver cuántos días le quedan disponibles hasta que llegue al patrón de día. O sea, lo que quieran, ¿de acuerdo? Vamos a escoger, por ejemplo, este no, que como la cuenta tiene más de 25.000 dólares, no es relevante. Voy a escoger, por ejemplo, el interés acumulado. Le doy a OK. Y, por ejemplo, esto que tengo yo aquí son noticias que lo que haría es buscarla aquí. Escribiríamos el símbolo, por ejemplo, pues lo que veíamos antes. Entonces, escogemos Microsoft y aparecería ahí Aplicar, OK. Y eso es porque le di a las noticias. Y fíjense que esto es el interés que ahora mismo le debo a Interactive Brokers porque estoy operando un margen y a final de mes me lo cobrará. ¿De acuerdo? Bueno, voy a dar por terminada el seminario de hoy. ¿De acuerdo? Voy a empezar, voy a pasar al turno de preguntas y respuestas. Aquellos que se quieran ir, que no se quieren quedar a las dudas, por favor, no se vayan sin contestarme la encuesta. Son tres preguntas, son facilísimas. Se contestan es sí, no. Y les voy a dar un minuto para, bueno, es lo que dura, dura un minuto. Voy a, mientras tanto, a leer el chat que tenemos pendiente. Y les pido, por favor, a todos los que estén ahí que me contesten a la encuesta. ¿De acuerdo? Bueno, mientras tanto, voy a despedir este seminario para no hacerlo muy largo. Muchísimas gracias a todos por estar ahí y ir haciéndome preguntas. Y nos vemos la próxima vez. ¿De acuerdo? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por ver el video.